¿Quién te hará el café por la mañana? Dime quién te bañará de besos, solo yo ¿Quién te hará tripiar? Guayo, guayo Hoy te quiero más que siempre Hoy te adoro más que nunca Hoy te voy a besar Es la pieza de la cabeza Guayo, guayo Hoy te quiero más que siempre